Nace en Guadalajara la primera plataforma digital local de servicio de comida a domicilio. Se trata de una iniciativa que busca ofrecer un servicio muy cercano al consumidor, a la vez que ofrece todo tipo de facilidades a los restaurantes que se adhieran al proyecto. La plataforma es BADB. BADB nace a nivel local. Es decir, nuestra intención es estar cerca del restaurante y darle las facilidades y la cercanía en estos tiempos que ahora mismo corren, que son supercambiantes. Esta flexibilización es su mayor ventaja competitiva respecto a otras plataformas nacionales. Además, llegan a más localidades, ya que BADB no solo repartirá dentro de la capital, sino que lo hará en otras localidades cercanas también. BADB va a llegar a más sitios que los que pueda llegar a cualquier plataforma que trabaja ahora mismo. Vamos a llegar a Cabanillas, Marchamalo, Valdeluz. Estamos trabajando en llegar a otros municipios de alrededor, con lo cual vamos a ampliar ese ámbito de operación que pueda tener un restaurante de la ciudad. La iniciativa cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Guadalajara y de la Patronal, cuyos representantes han querido respaldar la presentación del proyecto. Es un momento, seguramente no el mejor, pero sí es un momento pertinente para presentar una iniciativa como esta, en la cual se da la oportunidad a muchos restaurantes, a todos los que lo consideren, o negocios de hostelería de la ciudad, para que puedan organizar mejor sus pedidos y de una forma más barata. Nos congratulamos de que en esta ciudad haya una nueva herramienta que esperemos que sea útil y que haya mucha adhesión de establecimientos de Guadalajara a la nueva aplicación. No deja de ser de la tierra y para la tierra. Los restaurantes que se quieran inscribir, ya sea para promocionarse o para ofrecer sus menús a domicilio, solo tendrán que enviar un email a la plataforma y en 24 horas ya aparecerán en la web. Y los consumidores podrán empezar a hacer sus pedidos desde hoy mismo, porque ya hay algunos establecimientos publicados. Gracias.